Hola y buenas tardes En estos vídeos soy consciente que me estáis viendo siempre con la misma camiseta Aparte de que estoy grabando varios en el mismo día Esta es la camiseta que utilizo yo para estar por casa Entonces es normal que me la veáis siempre Porque la llevo normalmente ¿Qué quieres? ¿Sí ven? ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando? Estoy grabando Estoy abriendo cosas del calendario de la tienda ¿Te puedo sacar luego? Vale Suis testigos, ha accedido Bueno, esa era mi tía Sagrario Que ha venido a despedirse Hoy voy a tomar el riesgo De abrir primero el de Makeup Revolution Vamos por el día 8 Y es una brocha O sea, ya os lo digo Es una brocha Tiene pinta de brocha A lo mejor me confundo Pero tiene pinta de brocha ¿Puede ser de las de silicona? Me equivoqué No es una brocha Esto es un brillo de labios Es el Amazing Lip Gloss Como de costumbre no pone tono Así que Pues muy bien Pues vale Y es un brillo de labios Como los de toda la vida ¿Vale? Con este tipo de aplicador Con un color rosita Bastante Bastante chulo Es muy normalín Es un brillo de labios Muy normalín Pero oye Ahí está Por seguir con los labiales Voy a abrir el de NYX Yeah Yeah Coña ¿Quieres abrirte? Algunos se abren súper bien Y otros Joder, no tanto Dios mío El troquelado Y hoy es el día de los brillos de labios Este es otro Otro Butter Lip Gloss Butter Gloss El de ayer era de los Intense Butter Gloss Estos son más Translúcidos Huelen igual a vainillados Y este es en el tono Creme Brulee Yo tengo Uno Que me parece que es Apple Strudel o algo así Como veis este es un color Mucho más natural Más Más beige Por así decirlo Y es muy bonito Este tipo de brillos de labios Me gustan mucho Y para terminar Vamos con Rituals Vamos a ver si localizamos El día 8 No lo encuentro A ver Aquí, joder Se me había camuflado Qué chiquitito Vale, os cuento lo que es Es un shampoo Y es de la gama The Ritual of Samurai The Ritual of Samurai Es una fragancia masculina Que es Dios, yo creo Por lo menos Lo que es la crema de manos De The Ritual of Samurai Yo creo que es una fragancia En la que deberían oler Todos los hombres de este planeta Sinceramente O sea Heavy duty Bueno pues este es El shampoo De The Ritual of Samurai Pone que es un shampoo energizante Sí Oh Dios mío Me encanta como huele En serio Me gusta mucho Lleva Wakame Y bambú orgánico Según lo que pone aquí detrás Vale Que eso también hay que tenerlo en cuenta Y con esto hemos completado El día 8 Una muestra de shampoo Que se la daré a mi chico Y dos brillos labiales Y con esto Y un bizcocho Nos vemos mañana Chao